Buenos días. En el marco del encuentro por una vida saludable y calidad de vida de la Universidad Católica del Maule, hoy damos la bienvenida a la directiva de ONG Sur Maule. Está con nosotros Caterina Olivares, Susan Luna, Evelyn López y María José Santa María. Estaremos además moderando junto al profesor Cristian Varas, representando a Deportes y Salud Estudiantil de la Universidad Católica del Maule, Uricó y Talca. Contarles que la organización Sur Maule lleva años de trabajo en función del empoderamiento y la mejor calidad de vida de las comunidades. Y en esta oportunidad nos darán su visión de cómo el entorno social influye en la salud mental, específicamente de adolescentes y jóvenes de nuestro país. Cuéntanos por favor Caterin, ¿cuál es la historia de Sur Maule? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Caterina Olivares Arias, como ya lo mencionaba Isabel. En este momento soy una de las socias más antiguas de la organización, socias y fundadora. Me corresponde en esta ocasión también ser una de las directoras de esta organización, por primera vez una organización que está dirigida por puras mujeres, que es un gran desafío en estos tiempos. Y en este contexto muy particular que nos tocó en el año 2020, bueno 2019 y 2020 y hasta el año 2021, hemos tratado de ir ajustando nuestra organización, nuestro quehacer con el contexto local y general. Nosotros somos una organización autónoma sin fines de lucro, somos de la sociedad civil, por lo tanto, también nuestros temas tienen mucho que ver con lo que está sucediendo alrededor nuestro. Nos hemos definido como una organización que se vincula directamente con las personas, con diversas personas, tanto de las comunidades locales como de actores públicos, con estudiantes, con personas que trabajan en distintos ámbitos de la acción social. Y por esa razón que nosotros nos vemos necesariamente vinculados a las personas y a su entorno. Y en ese sentido, nosotros hemos desarrollado no solamente desde nuestra misión y visión, sino también desde nuestro quehacer, un fuerte compromiso con fortalecer el espacio comunitario. En este sentido, nosotros como organización también buscamos a largo plazo apoyar en el fortalecimiento de la democracia, en apoyar en la generación de instancias para la sustentabilidad territorial y hacer algún aporte en la reflexión y en el trabajo con distintas personas de distintos colectivos, sociales, humanos, que están idealmente, no idealmente, pero que se encuentran en cierta situación de vulneración de derechos, especialmente. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hacemos es tratar de aportar activamente con nuestro trabajo a crear una sociedad que sea más solidaria, que sea más sustentable, que se ampare en la democracia participativa y que se apoye en la cosmovisión del buen vivir, que de paso es una cosmovisión que está inserta, muy arraigada a los pueblos originarios de Latinoamérica. Nosotros nos definimos como agentes de transformador social. Entonces, en ese contexto, lo que buscamos es tener acciones al interior de nuestra organización y con las comunidades con las que nos relacionamos, que impulsen actividades, acciones creativas, que nos permitan también apoyar a la transformación social y comunitaria desde una mirada crítica e incorporando permanentemente una visión holística de nuestro trabajo. No solamente trabajamos en espacios de vulnerabilidad o con personas en ciertas situaciones, sino que también aspiramos a que se incorporen diversos espacios del desarrollo humano en las que nosotros vayamos aportando y creciendo también, idealmente, en ese proceso. Me gustaría invitar a Susa Luna para que también nos hable acerca de cuáles son las áreas de trabajo en las que nosotros desarrollamos nuestro quehacer. Gracias, Cati. Gracias, Isabel y Cristian, también por la invitación. Bueno, la ONG Sur Maule, en esta mirada integral que tenemos de las comunidades y los territorios, hemos organizado nuestro trabajo en tres grandes áreas. Una de ellas es educación, artes y ciudadanía, que lo que busca es generar espacios formativos orientados al desarrollo integral de las personas, donde se potencia la creatividad, el conocimiento de las emociones, la búsqueda de la felicidad, la toma de conciencia y el pensamiento crítico. Otra de nuestras áreas de trabajo es áreas territorios y comunidades sustentables, donde buscamos a través de distintas estrategias de trabajo comunitario, fortalecer las organizaciones, la organización propia de las comunidades de sus territorios, potenciando procesos de autogestión y también implementar la generación de procesos económicos desde una mirada de una economía social y solidaria. Y finalmente tenemos nuestra área de derechos humanos, interculturalidad y género, que buscamos contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, desde el enfoque de los derechos humanos, potenciando también la inclusión y la igualdad. Cada una de estas áreas desarrolla distintas iniciativas que buscan de algún modo promover hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria e inclusiva. Eso principalmente sobre nuestras áreas. Le doy el paso a Evelyn o a Isabel o a Cristian si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Gracias, Susan. Gracias, Isabel, Cristian, por la invitación. Yo quisiera como contextualizar un poco más lo que tiene que ver netamente con el tema de la salud mental, bienestar o malestar subjetivo. Entendiendo que una de las patologías como más importantes a nivel mundial es la depresión, pero particularmente complica mucho más a la población o al grupo que es más precarizado, más vulnerable. Por datos de la OMS, cerca del 81% de las personas que necesitan una atención en el ámbito de la salud mental no la están recibiendo. Y desde ahí quisiera como contextualizar esta situación en función de dos eventos que han transcurrido en los últimos dos años. Por una parte, conmemorando el 18 de octubre, que se conmemoraba el día de ayer y también hoy. Y por otra parte, la situación pandémica del tema sanitario, del tema de salud. Por una parte, el 18 de octubre nos viene a mostrar como este malestar colectivo que decanta en este estallido social, donde da cuenta de ciertas dificultades que estaba viviendo en la comunidad, descontento, frente al funcionamiento de la sociedad, de lo político, etc. Y por otra parte, la pandemia viene a afectarnos en el ámbito de la salud mental desde las medidas para enfrentarla. Por ejemplo, el tema del distanciamiento, las dificultades en el ámbito laboral, las dificultades respecto al ingreso, el estrés familiar para enfrentar esta situación, y sobre todo la incertidumbre de lo que va a venir más adelante. Como era una situación nueva, los mecanismos muchas veces tenían que ver con ir reaccionando, definitivamente no se estaba preparado para una situación así. Por otra parte, también, el no poder compartir con otros, quizás por un determinado o indeterminado tiempo, nulo espacio también para poder distenderse, definitivamente van afectando el estado de ánimo de todos y todas. Ahora, eso, sumado a que muchas veces los jóvenes estudiantes de por sí están en situaciones de estrés, dado los siguientes como elementos. Una sobrecarga académica, por ejemplo, donde algunos grupos que son más vulnerables, además de estudiar, muchas veces tienen que trabajar. Muchas veces también cumplir labores de cuidado a cargo de niños, adultos mayores, u otros familiares, y también las labores domésticas como para apoyar al grupo familiar. Dicho eso, creo que una frase puede englobarlo todo, de por qué el contexto social afecta a la salud mental, es porque finalmente lo personal es político también. O sea, entendemos que si bien hay experiencias a nivel personal que podrían incidir, afectar directamente el ámbito de salud mental de la persona, evidentemente también hay ciertas estructuras sociales y políticas que podrían deteriorar directamente la salud mental de todas y todos. Y en ese sentido, algo como que se relaciona directamente con lo que mencionaba Katy y Susan, es que finalmente la comunidad también puede ser una red de apoyo. El trabajo con las comunidades permite apoyarse en redes que van más allá de las convencionales, de las institucionales. Finalmente, en una comunidad, dado lo que les comentaba anteriormente, se puede empatizar sinceramente desde experiencias que son compartidas, y puede existir una contención como desde las mismas aflicciones, aflicciones que también son compartidas. Entonces, creo que es importante mencionar estos elementos de contexto para entender por qué podría estar tan afectada la salud mental. Y ahora, en esta misma línea, le doy el pase a María José, para que nos comente también lo importante que es el desarrollo del ser frente a esta situación, a este contexto. Gracias, Ebe, por el pase. Hola, Isabel, hola, Cristian. Gracias por la invitación. Bueno, y para cerrar un poquito el relato de lo que les queremos contar, de lo que hacemos como Sur Maule, queremos transmitirle que, claro, nosotros, una de las dimensiones de trabajo, cuando hacemos intervención comunitaria, cuando trabajamos con las comunidades, es el ámbito del desarrollo del ser. Podríamos también entenderlo como el ámbito del desarrollo personal, o el ámbito de lo humano. ¿Y por qué nos dimos cuenta que este ámbito es súper importante, y de hecho lo vamos reforzando con los años con nuestro trabajo? Es porque nosotros tenemos una premisa. Un poco lo decía Ebe cuando decía que lo personal también es político. Y es que nuestra vocación transformadora, nuestra vocación social, es indisociable de la transformación individual. Es decir, dicho de otra manera, si las personas no se transforman ellas mismas, no cambian sus formas de hacer, sus formas de pensar, sus formas de sentir, es muy difícil que esas mismas personas que emprenden procesos de transformación social logren un proceso transformador auténtico que se sustente en el tiempo. Entonces, en base a esa premisa, nosotros entendimos que trabajar con las personas desde el ámbito de lo personal es muy importante para impulsar procesos de transformación social. Y por qué hablamos de desarrollo del ser y no hablamos, por ejemplo, de desarrollo individual, ¿cierto? Ocupamos otros conceptos como sujeto, individuo, etcétera. Ocupamos el concepto del ser porque en realidad nosotros queremos hacer referencia a la naturaleza más holística del ser humano. Y en ese sentido entendemos que las personas no solamente somos un cuerpo, una mente, sino que también hay dimensiones que son súper importantes de trabajar y súper urgentes, como la dimensión emocional o la dimensión espiritual de las personas y también de las comunidades. Y en ese sentido, nuestros procesos educativos, nuestros procesos de trabajo comunitario, lo que intentan hacer no es solamente que la gente piense o razone de otra manera, es decir, no solamente nos enfocamos en el intelecto, sino que lo que nosotros queremos tratar de impulsar es que la gente sienta de otra manera, que la gente perciba de otra manera. Y para eso utilizamos técnicas y herramientas que vienen del mundo del holístico, quizás no tanto de las ciencias sociales o las herramientas que trabajan más con la mente y con la razón, sino que nosotros lo que queremos hacer es abrir otros campos de percepción, facilitar espacios en donde la gente pueda efectivamente percibir de otra manera. Y ahí es donde empiezan a adquirir muchos sentidos, herramientas como la meditación, el yoga, el arte. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando el tema de educación artística y nos damos cuenta cómo a través del arte la gente puede conectar con sus sentimientos más profundos y puede iniciar procesos de tomas de conciencia. Y ese concepto también lo quería remarcar. Trabajar a partir del nivel de la conciencia es muy importante para iniciar procesos transformadores. Y en ese sentido, ya terminando, haciendo un poco hincapié en el tema que nos convoca, que es la salud mental, nosotros creemos que mientras las personas inician procesos de autocontocimiento, inician procesos de tomas de conciencia, van a tener una relación más auténtica con ellas mismas, con su entorno. Cuando hablamos de una relación más auténtica, nos referimos que se acorta la brecha entre lo que yo actúo, como yo me muestro ante el mundo, y lo que yo siento y lo que yo soy. Eso adquiere más coherencia. Y al ser más coherente, al ser una persona más auténtica, ese es un camino hacia el bienestar, es un camino hacia tomar mejores decisiones, a sentirme mejor con lo que estoy haciendo y con las demás personas. Entonces, a través de este camino del autoconocimiento, de una visión más holística, nos vamos acercando también hacia un bienestar y hacia una mayor plenitud con la vida. Eso, eso respecto al ámbito del desarrollo del ser. Y por último, solo agregar que dentro de esta salud mental, nosotros estamos convencidos que la vida comunitaria, el poder organizarte con otras personas, el poder establecer vínculos de confianza con tus vecinos, con la gente que comparte tu mismo territorio, e iniciar acciones políticas, eso contribuye a un mayor bienestar mental, a una mayor plenitud. Nosotros estamos convencidos de eso. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, no solamente lo hacemos con el objetivo que la gente efectivamente se organiza e inicie actos políticos, sociales, hacia afuera, sino que también entendemos que esos mismos espacios comunitarios son espacios en donde la gente se siente más feliz, se siente más contenta, y efectivamente, al relacionarse con sus vecinos, va teniendo una mayor salud integral. Eso, no sé si ahora quieren hacernos algunas preguntas. Sí, yo tengo varias preguntas. Primero, tremendamente importante el trabajo que ustedes realizan. Yo de verdad estoy muy contenta de que hayan aceptado esta invitación, porque acá se muestra completamente esta bidireccionalidad, esta interrelación que hay entre el proceso interno y cómo me influye lo que está pasando externamente, y al revés también, de cómo yo puedo influenciar en las cosas que están ocurriendo en la comunidad. Entonces, ahí está, ¿verdad?, para los chicos, la invitación a interiorizarse más en el trabajo que están realizando ustedes, para encontrar estas instancias, los apoyos, y esa era una de mis preguntas. ¿Ustedes tienen actividades en donde los chicos se puedan acercar para tomar acción respecto de lo que estamos hablando, de los cambios en la comunidad y los cambios personales? Sí, particularmente, al menos una de las áreas o de los espacios que actualmente coordino, es el Centro de Orientación Migratoria, que básicamente se ha sostenido en el último tiempo por el acompañamiento y apoyo de estudiantes en práctica, y también voluntarias principalmente. Entonces, claro, si les interesa sumarse, nos pueden contactar en nuestras redes, SEOM, Sur MAULE, Centro de Orientación Migratoria, o a través de las redes de Sur MAULE, donde particularmente lo que hacemos es acompañar a la comunidad migrante para que pueda establecerse en Chile, a través de los trámites de residencia, muchas veces orientando respecto al acceso a derechos sociales básicos, promoviendo, ¿cierto?, como el encuentro de ambas culturas, entre los nacionales y los extranjeros, a través como de una convivencia positiva. También hacemos harta, hemos hecho, ahora por la situación pandémica ha estado complicada un poco, pero actividades de encuentro intercultural, así que cordialmente invitados e invitadas, nos pueden estar ahí inscribiendo en nuestras redes sociales. Oh, genial, y tan trascendente ahora que estamos recibiendo a tantos amigos extranjeros, y también se ha visto, yo lo veo en el colegio, mi hija que me dice mamá, y un niñito de tal país, qué sé yo, entonces ya es parte de nuestra cultura interactuar. ¿Ustedes también están, o tienen dentro de sus actividades una escuela de trabajo comunitario? Sí, esa es otra de las iniciativas que nos parece muy pertinente, que a lo mejor los estudiantes podrían interesarse mucho, porque tenemos, estamos desarrollando desde hace varios años, no de forma permanente, pero sí queremos darle un curso más permanente, lo que llamamos la escuela de trabajo comunitario. Como nosotros hemos también ido aprendiendo algunas temáticas técnicas, y sobre todo hemos desarrollado cierta experiencia en el trabajo comunitario, nos interesa mucho poder compartir esa experiencia con otros profesionales. Digo profesionales porque en muchas ocasiones a nosotros mismos nos ha pasado que llegamos a alguna localidad, a una comunidad a trabajar, y a veces nos encontramos con que hay algunas cosas que no estaban en ninguno de los ramos de universidad que estudiamos, y que tenemos que ir aprendiendo e implementando ciertas estrategias para poder abordarlo. En ese contexto nosotros hemos desarrollado a partir de nuestra experiencia una escuela de trabajo comunitario que tiene por objetivo desarrollar algunas competencias que son más integrales para trabajar en comunidades, para desarrollar un buen trabajo comunitario, que nos permitan comprender y abordar la complejidad de los fenómenos socioterritoriales. Desde una perspectiva de derechos humanos, del desarrollo y del ser para la transformación y la sustentabilidad territorial, que son las tres áreas de desarrollo que nosotros hemos impulsado desde último tiempo. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos interesa mucho es que las personas que participan de esta escuela de trabajo comunitario no solamente vengan a incorporar elementos a su acervo, sino que también comparten su experiencia, sus inquietudes, sus inseguridades de pronto también, para que en conjunto con los profesionales que hacen surmaule pudiéramos ayudar a descubrir, a incorporar, nuevas herramientas que les permitan desarrollar un trabajo comunitario con mayor pertinencia, muy enfocado en este desarrollo integral que nosotros proponemos en todo nuestro quehacer. Así que esa también es una instancia que nosotros estamos tratando de implementar. Si bien la Escuela de Trabajo Comunitario se concibe como un programa de trabajo intenso, intensivo, en el último tiempo, precisamente por el contexto social, pandémico y de todo lo demás, hemos implementado una serie de cursos que se están desarrollando mensualmente con distintas temáticas que están dentro de nuestro programa de trabajo de la Escuela de Trabajo Comunitario. Seguramente mis compañeras también, todos los que hacemos surmaule participamos en alguno de los módulos. Así que también hay algo de mucha participación y diseño nuestro en esta iniciativa. Genial. Cristian, ¿tú tienes alguna pregunta? Porque yo tengo muchas preguntas. Sí, no, pero claro. Podríamos conversar perfectamente una hora aquí, pero hay mucho más. Sí, esto lo habíamos hablado, vamos a tratar de abreviar. Súper interesante todo esto. Sí, lo que me gustaría saber a mí, ¿cómo uno puede acceder a ustedes? O sea, ¿cómo elegí como uno, en este caso un joven o una comunidad? ¿Cómo podría llegar a ustedes? ¿Dónde están ubicados físicamente? Y a través de qué vía de redes sociales también pueden contactarse? Porque se ve muy interesante el aporte que ustedes realizan en el desarrollo integral, ya sea de las personas o de las comunidades. y o de las comunidades. Entonces, me gustaría saber eso. Cualquiera que me pueda responder, porque para los que vean el video después puedan contactarse con ustedes y en el fondo buscar la mejor calidad de vida. Yo creo que para allá va el desafío de ustedes. Claro, claro, exactamente. Nosotros físicamente estamos ubicados en el barrio Seminario, en la calle 3 Norte, entre 5 y 6 Poniente, número 253, una casa azul grande. Ahí está la ONG Surmaule. También tenemos una página web que es www.surmaule.cl donde encuentran mucha información acerca de proyectos que estamos desarrollando actualmente y en el pasado. También hay material audiovisual, hay reportajes, hay cortos, mucho material audiovisual, así también como nuestras publicaciones. También tenemos columnas que escribimos las distintas personas que trabajamos en Surmaule sobre distintos temas y esas columnas, es como lo más moderno que hemos hecho últimamente, también las tenemos como podcast en Spotify. En Spotify, si buscan Surmaule, también pueden encontrar pocas columnas de opinión que hemos hecho este año, pero que también pueden ser escuchadas. Pensando ya como en dar una opción más amplia para todas las personas. Y por supuesto tenemos un Instagram que es de Surmaule y también una página en Facebook. Si ponen Surmaule, los van a encontrar fácilmente y nos pueden contactar a través de ahí y dejar algún mensaje. Y también están las redes del Centro de Orientación Migratorio que también es un Instagram y una página en Facebook. La invitación está abierta entonces a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad universitaria en realidad, ya sea desde algún apoyo individual, como también de alguna actividad comunitaria, a los centros de estudiantes, a las federaciones, que de repente tienen tantas ideas, tanta energía, pero no saben cómo canalizar o de qué forma actuar, o cómo recibir apoyos, orientación. Sobre todo donde en estos momentos como tan efervescentes por las distintas opiniones, los distintos ángulos, cuesta llegar de repente a puntos de convergencia para poder avanzar de buena forma. Eso, pues darle una vez más las gracias. Para nosotros es súper importante que ustedes estén con nosotros y de poder entregar este mensaje y esta información a los jóvenes para que tengan más herramientas y puedan también ellos saber cómo poder tener mayor empoderamiento, me gusta esa palabra, sobre su calidad de vida. Así que muchas gracias ONG, a la directiva de la ONG Submable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y esperemos que estemos después en otras actividades juntos. originalmente este encuentro se hace en forma presencial, pero bueno, por pandemia tuvimos que hacerlo de esta forma en esta oportunidad, pero más adelante espero que podamos encontrarnos en otro tipo de actividades ya más presenciales con donde los chicos puedan también hacer las preguntas que quieran en directo. Eso, pues muchas gracias, que estén muy bien. Sí, quería solo mencionar una cosa que se nos olvidó y a lo mejor es súper relevante y es que nosotros estamos hace bastantes años ya recibiendo estudiantes en práctica, muchos de ellos de la Universidad Católica del Maule, muchos de ellos de varias carreras de la universidad y que hemos tenido excelente experiencia, resultados y una muy buena relación. De hecho, Evelyn lo comentaba, algunas estudiantes formaron parte del SEOM, del Centro de Orientación Migratoria, como voluntarias más allá de su práctica profesional. Entonces, nosotros también valoramos el compromiso de estas estudiantes y otras estudiantes que de pronto, más allá de su trabajo estudiantil, se comprometen con algunas tareas, con algunas acciones y eso da cuenta de una formación muy integral también. Así que, muchas gracias en ese sentido por contactarnos y por permitirnos que otros estudiantes también puedan vernos como una opción de práctica. Muchas gracias, muchas gracias, se pasaron de verdad, muchas gracias. Que estén muy bien entonces y nos estamos comunicando más adelante. Ya, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.